Los mexicanos ya no creen en el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el Secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Esto se vio en la más reciente encuesta del Gabinete de Comunicación y Estrategia, publicada este lunes, donde ambos funcionarios reprobaron en credibilidad. En esas molestas encuestas telefónicas a las que muchos nos hemos visto sometidos, llevada a cabo entre los días 25 y 26 de junio pasado, en relación a la credibilidad del primer mandatario, seis de cada diez personas contestaron que pocas veces o nunca le creen al Presidente López Obrador. Un escaso 3.2% dijo que siempre confía en las declaraciones del Prezi, mientras que un 22% comentó que la mayoría de las veces, por lo que un 35.2% de los encuestados aprueban la credibilidad del Jefe del Ejecutivo. Sobre la premisa, usted podía escuchar en su teléfono, cada vez que usted sabe o ha escuchado sobre alguna declaración o información proporcionada por el Subsecretario de Salud, Dr. Hugo López-Gatell, sobre el COVID-19, ¿usted le cree? Un 53.5% respondió que pocas veces o nunca le creen al cotizado funcionario que ha dado el rostro para informarnos sobre el avance del COVID-19, mientras que un 13.1% de los mexicanos dijo que siempre le cree, y un 30.9% manifestó que la mayoría de las veces, lo que representa 44 puntos porcentuales a favor de la credibilidad del funcionario federal del sector salud. En otro aspecto, el pésimo avance sobre el avance del país predominó en las encuestas, puesto que durante la denominada nueva normalidad, cayeron los niveles porcentuales de quienes perciben desarrollo, del 22.1% al 20.8%, y el pueblo bueno que ve un retroceso aumentó del 20.1% a 24.3%, ¿o acaso el presidente tendrá otros números?